Bueno, Mireia, os toca un grupo complicado, Francia, Alemania y Escocia. La verdad es que eso es un grupo muy difícil, como lo ve todo el mundo, ¿no? Y la verdad que son grandes potencias, todas tienen un gran equipo, pero yo creo que si seguimos trabajando como lo hacemos en cada entrenamiento, podemos hacer algo grande en este campeón. Desde fuera se ve que sois un grupo muy unido. Sí, la verdad que tanto dentro como fuera del campo lo somos. Se ve mucho cuando estamos ahí en el hotel, en la residencia, tanto en el vestuario. Yo creo que eso es lo que se tiene que transmitir al campo, porque eso es lo que nos hace más fuertes como grupo. ¿Cómo os ha dicho Bilda que afrontéis los próximos choques? Pues Bilda nos ha dicho que son grandes partidos, grandes equipos. La verdad que nos ha dicho que lo hagamos como nosotras sabemos, que transmitamos lo que hacemos en los entrenamientos a los partidos. Y la verdad que yo confío mucho en este grupo, como lo hace Bilda también, y creo que podemos conseguirlo.